Acto de Fe es la obra más reciente de Iván Castiblanco, un joven artista que visitó el Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios y sorprendió con sus recuerdos plasmados en este acogedor lugar. Este es el primer proyecto serio que hago acerca del dibujo, llevo cuestionándome el dibujo desde el 2014 y llevo ahora Acto de Fe, es un proyecto que nace desde el 2014 de ver una imagen clave del arte que es la incredulidad de Santo Tomás, donde me vi reflejado y empecé a cuestionarme sobre mis actos de fe, sobre mis creencias y empecé como a hacer memoria y a pensar un poco de dónde venía eso y bueno, venía de la cama, venía de niño enseñado a rezar, a pedir, donde uno empieza a perder realmente esa catedral y bueno, por eso son camas, son cinco camas. Empiezo la exposición con la incredulidad de Tomás, porque para mí no es santo. En esta misteriosa pero significativa exposición, Iván materializa aquellas memorias corporales de la niñez, las cuales ahora se mezclan entre el dibujo y la escritura. Mi obra se sitúa en el campo de la arqueología y pongo a los niños como detonante artístico, ellos son los que cuentan el relato, para que el espectador se sienta en una realidad, todos han sido niños, entonces es de ahí donde viene el aprendizaje. Iván, ¿por qué las personas deben interesarse por esta obra y deben venir a visitar? Se deben interesar por azar, deben venir si se lo encuentran para que se cuestionen su propio acto o lo reafirmen, esta exposición no pretende dar juicios ni demostrar nada. La creación de este autor tiene un foco específico, abarcar las creencias religiosas y remitirnos a nuestro pasado. Juan David Quintero, curador del museo, habló sobre este proyecto y las capacidades del artista. Ha venido trabajando la educación, ha venido trabajando la temática de los temas relacionados con la infancia y él ha partido desde muchos ejercicios artísticos, esto que quiere decir, que ha trabajado, digamos, una época donde trabajó muchos triciclos en cerámica y venir a ver, acto de fe, es conocer otra faceta de Iván, porque hay una técnica que es la intervención de camas desde el dibujo. Con camas de los años 30 se enriquece el valor de esta propuesta que va más allá de la imaginación y la realidad, es por eso que las puertas están abiertas a todos aquellos amantes del arte. Están todos cordialmente invitados a acto de fe que va hasta el 31 de mayo en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, los esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 3 y media. El último domingo de mes, que sería el 31 de mayo, está abierto y la entrada es gratuita para todas las personas que quieran venir.